Continúa la emergencia por el abastecimiento de agua en Bogotá y los bajos niveles en los embalses que surten el líquido a la capital del país. Pese a los aguaceros de los últimos días, las lluvias no han sido suficientes en las áreas donde se ubican los embalses y estos, pese a las estrategias de ahorro y racionamiento, siguen a la baja. El alcalde Galán se reunió con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, para definir escenarios de cooperación y alternativas de ahorro que contribuyan a superar la crisis hídrica que atraviesa la región. Actualmente, la ciudad está a tan solo un 7% de llegar al día cero, es decir, el nivel mínimo al que puede llegar el sistema chingaza. El nivel de los embalses que abastecen dicho sistema ha bajado al 43,36%, según informó el Acueducto de Bogotá en su balance del fin del ciclo 15 de racionamiento. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos que el Gobierno Nacional emplee para colaborar, para cooperar, para concurrir en la atención a este problema que hoy afecta a todos los bogotanos? Hablamos de distintas alternativas, hablamos, por supuesto, de cómo van los avances de los trabajos que realiza el Gobierno distrital en Tibitoc, hablamos de distintos temas que se abordarán de manera técnica en comités técnicos. Tras el encuentro y con un fenómeno de la niña incierto, se espera que en los próximos días se den a conocer las estrategias enfocadas en el ahorro, reutilización y uso de nuevas fuentes para alivianar el impacto que los bajos niveles de los embalses puedan causar en la temporada de fin e inicio de año.